el líder de todos los tiempos de ciave de taquiadas ya tiene que salir por su vida y se desliza perfectamente para lograr la primera y el movimiento llamar chase se trata de eric o eric o que brilló la semana pasada james touchdown pase perfecto adelante de chase jamás lo detiene lo único que lo frena en la zona de anotación que dijo yo soy que para el día dan es teniendo un partidazo más de 75 por ciento de pasos completos y aquí tiene la primera oportunidad después de haber estado como interior en jefe por cuatro años en arizona y se había hablado de que iba a ser el coordinador enchicado al final de cuentas se lo ganó y tiene propiedad la manera de correr de este ecuador que llegó a la nfl king mary en segundo y dos necesitan a 30 del otro lado y el primer gol casi se metía hasta la cocina tiene que revisarlo sigue siendo robinson puede ser una jugada personal con daniels robinson y no lo va a ser pero no fue el que salió ante todo el cuello estaba en invasión desde la formación escopeta ryan robinson washington qué manera de responder de visita la primera de la ofensiva de cincinnati fue touchdown y respondieron así bueno como que bien toma que que bien la coordinación de los lineados ofensivos bayanich va a esperar a que llegue el defensivo de su hueco no se brian carahan que en los últimos dos años fue el coordinador ofensivo otra vez por el suelo y ahí está la primera oportunidad haciéndolo ver fácil es sacmos el veterano de quinto año equipo que más le lanzó a sus alas cerradas sobre todo la semana pasada llamar chase 16 tal vez y 16 yardas en la jugada el defensivo mucho colchón abajo a kiggins completo y no lo pudieron derribar y el grito justamente a la ovación para él ya que ha acabado la jugada no hay no hay balón suelto no hay viento pero como se movió el balón aunque dicen que está al 100 que no tiene ningún problema es un hecho que todavía no se siente tan a gusto tras una operación del ligamento y es algo que estarán monitoreando toda la temporada pero estamos en la tercera y la atrapó se la van a dar sí, recepción para Noah Brown no pudo haber lanzado 52 pases ayer no entiendo y ahí está McCaffrey con su segunda recepción él estudió en la Universidad de Rice su hermano estuvo en Stanford desapareció desapareció y de repente aparece y touchdown que buenos bloqueos vean a las dos alas cerradas como están bloqueando en el segundo nivel sobre todo el número 82 un magnífico bloqueo dice mi año de novato yo empecé en equipos especiales y la estadística que siempre voy a recordar es que yo era el líder en equipos especiales Cincinnati los supuestos locales les están faltando al respeto y tremendo bloqueo por el centro ahí está el primer down acelerando Chase Brown 14 de ganancia una por lado Higgis lado derecho jugada de engaño y ahí está la primera oportunidad casi perdía el balón que viene de tener su mejor partido tiene carga atacan 5 no le llegan a Bolo perfecto el pase están en primero y gol de 28 yardas y bueno sacan puntos Eckler no y van a ir por el centro y el segundo esfuerzo Bryan Robinson va a cruzar la línea engaño con Eckler engaño con Eckler de nuevo y otra vez a mostrar el brazo que tiene aquí el hombre primero y gol Commanders Terry McLaurin ahora sí apareció arco iris en la oscuridad quién lo iba a decir Robinson no fue engaño touchdown Daniels vean el engaño espera que el defensivo se vaya con el corredor saque el balón camino libre y apenas al Jaden Daniels pase 55 yardas para McLaurin y ahora tiene que responder llamar Chase y compañía aunque los Rebens tampoco pueden presumir mucho 2 y 1 y no hay nada pero no lo pudieron abrazar buena bloqueada Morro y va a lograr el primer down la aceleración Keynes en movimiento solamente le ha lanzado un pase va con su ala cerrada y logra llegar a la marca creo con ese salto de oh perfecto sin viento ahora sí por el centro y sobre todo versátiles y yo te iba a decir pero primero vámonos con la devolución de patada 40 hasta donde cruza medio campo y hasta la yarda 33 excelente jugada aquí es tercera oportunidad y una jugada de engaño Jaden Daniels y tiene primer down segunda y ocho necesita la once Daniels haciendo maravillas se pensó que lo pueden capturar y no que difícil es no entregues el balón o sobre todo hands to the face defense number 29 tiene Robinson en el centro no puede lanzar se le acaba el tiempo tiene el primer gol no es anotación pero sí primer gol este puede ser touchdown Washington y además con quien lo logró con Trent Scott bueno el tackle Scott que es colocado como extremo y acaba consiguiendo el primer pase de una anotación y lo mejor de los dineros ofensivos después de que anotan son los bailes de celebración no rompe taclada tercer y larga 10 ahí lo tiene con Higgins ya en territorio rival y por supuesto todo eso pasó a segundo término por la situación de y aquí está en la primera oportunidad y le hacen pagar Cincinnati y sobre todo la semana pasada con 151 yardas sobre todo con Vesiki Zach Moss 11 de ganarse y están en zona roja de nuevo también está en el emparrillado lado derecho el número 15 en movimiento Chase se quita uno Moss y no se si cruzó eh dice el oficial que sí top down Chase no a Yosivas obviamente se va a revisar esto sí la trayectoria justo en la marca ay dios yo no ahí ahí sí fíjense al momento de que gira ahí el balón ya cruza la línea y con eso es o toca mejor dicho la línea y con eso es más que suficiente un buen concepto una trayectoria que en algunos le llaman la una Daniel el corte que hizo por dios cinco yardas y después inteligentemente se barre que otro que hace bien es jugársela Robinson es el corredor Bryan Robinson no es Daniel quien tiene el primer down y vaya manera de comenzar los pateros yo recuerdo está arriba del 82% era muy buen número ahora ya decías las estadísticas de aquí está el primer down y ya todo se sobre se analiza ya con la computadora la tecnología ayuda muchísimo y otra vez están en territorio rival no el mejor de los envíos pero de alguna manera se adaptó ejecución otra vez aparece ya el juego aéreo primer down 2 2 de más de 50 yardas nico gramática y es novato es de primer año perfecto touchdown vamos a ver el pase el septi baja hombre a hombre lo detecta Borough y el pase que pone vean perfecto perfecto lo pone al hombro derecho y así es que es el ala cerrada los otros Borough se le acaba el tiempo y Higgins no pudo bajarlo paliza ahí el búfalo está jugando sin Craig Hendrickson desde la formación escopeta tiene Robinson prefiere apoyarse con su bala cerrada y balón suelto lo tiene Washington qué suerte Daniels primer down y qué hizo buscó a Aers difícil poder escuchar viene la carga y Daniels controló Daniels y lo consigue hasta la 31 puede doblarse no quebrarse no pueden permitir touchdown y no me refiero en las jugadas sino en la serie necesitan parar la pegada Daniels el pase McLaren touchdown Washington no lo puedo creer el pase es perfecto vean nada más el envío donde lo pone y es que no es de los pies es de la rodilla la que hace Down si pone un pie primero el pie derecho vean no ahí está y luego la rodilla derecha y con eso es más que suficiente para que sea pase completo 7 minutos y medio la presión con Borrow Dios y vas pero después el segundo tercero cuarto siempre había algún problema físico con él el año pasado la arriesgaron en la pretemporada había se había lesionado la pantorrilla y aún así jugaron del 90% a sus envíos sin paso interceptado exacto escapándose va a quedar menos de un minuto oh interferencia y el pañuelo ahora si lo lanzaron seguir creciendo el fútbol americano femenil llamar doble cobertura y van a correr touchdown Moss que bueno que anotaron en la jugada por tierra si no hubieran tenido que quemar ese tiene que avanzar 10 llanos para que sea bola libre y lo tiene Washington no hay problema lo aseguro de inmediato y van dejando partidos en el camino ¿no? un partido ganable ante Kansas City sí ante los Chiefs y lo dejaron en el camino y este en casa y entonces los siguientes cinco para Washington y después la manera en que pierden en Cincinnati la indisciplina de Chase de llamar Chase fue clave en ese partido por esa falta personal que él cometió pierden una enorme oportunidad en fin